Quiero que me digas si me quieres, quiero que me digas la verdad, ya nunca me demuestras tu cariño, quiero que me des felicidad. Quiero que me digas el motivo por el cual ya no me das amor, yo pienso que la gente te ha contado que algún día yo te voy a abandonar. Yo nunca me he dejado de quererte, ni nunca te he pensado abandonar, quiero que vivamos muy felices, y así nunca nos podremos separar. Si quieres que me vaya de tu lado, yo pienso que te vas a arrepentir, porque llevas en tu sangre mis amores, los que siempre me entregaba para ti. Yo nunca he dejado de quererte, ni nunca me he dejado de quererte, ni nunca te he pensado abandonar. Quiero que vivamos muy felices, y así nunca nos podremos separar. Si quieres que me vaya de tu lado, yo pienso que te vas a arrepentir, porque llevas en tu sangre mis amores, los que siempre yo entregaba para ti. Si te vas a arrepentir... Gracias.